¡Bienvenido! ...del 2 al 8 de enero, 35.276 infectados por coronavirus en República Dominicana. ¡Madre mío, qué rápido vamos! Esto ha llevado como consecuencia que en rueda de prensa, la Asociación Dominicana de Profesores realicen el llamado a todos sus miembros de que no se presenten a las aulas antes del 31 de este mes. Vamos a escuchar qué dice su presidente, don Eduardo Hidalgo. ...del teleférico. Eso va ahorita. Eduardo Hidalgo. Eso va ahorita. Y ese no es el senador. Que conjuntamente con nuestras estructuras municipales van a estar trabajando. Y el jueves nos estaremos reuniendo para pasar balance a la situación de estos primeros tres días y tomar otras acciones. El comité ejecutivo del ADP ratifica su decisión ante este brote sin control que estamos viviendo en la República Dominicana donde ya al día de hoy se coloca por encima de los 35.000 contagiados. Ok. Y entonces... Sí. Rectificar o reiterar el llamado que hizo Eduardo Hidalgo a los profesores. No presentarse a clases antes del 31 de enero. Y hacen un llamado a las autoridades porque también se declaran en sesión permanente y están evaluando la posibilidad de otras acciones contundentes de ser obligados a asistir a los planteles escolares. Esto llama a preocupación porque si bien es cierto que el Omicron está afectando directamente a la ciudadanía, también es menos cierto que no es tan letal y que lo que están ocupando camas COVID, banda, atención a este mensaje son las personas que no se han vacunado. Claro, esto tiene que darle prácticamente a todo el mundo, señores. Y qué bueno dentro de lo malo que a mucha gente lo va a agarrar con algo que no es letal, que es una gripe. El que se vacunó, como nosotros hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo, pues va a tener la garantía de que va a ser una simple gripe. Gracias a Dios. Dentro de lo malo, dentro de lo malo hay algo bueno. En otro orden, banda. Unidad de rebaño. Bueno, como el rebaño mismo, una oveja descarriada sale de la fuerza del pueblo. Antonio Marte. Antonio Marte, mi amigo. Renunció de ese colectivo. Yo no sabía que él estaba ahí, pero renunció a ese colectivo. Yo no sabía que él estaba ahí. ¿Por él es senador de ahí? Él fue el senador o es el senador por Santiago Rodríguez. Pero es por la fuerza del pueblo. Sí, representando la fuerza del pueblo y la alianza del PRM. Pues resulta que Antonio se fue de ese colectivo político para darle vida a un partido que él preside, llamado Primero la Gente. ¿Y quién es que está ahí arriba? Porque yo veo el que está poniendo títulos y está más activo que nunca. Está haciendo lo que corresponde. ¿Y no podríamos hacer eso todos los días? Sí, pero antes de... El show sale para todos. Iván Ruiz, ¿qué está pasando, hermanito? ¿Pero con qué bates ha llegado? Oye, ¿me con qué garrote llegó Iván Ruiz con este amigo, el titulador? Te queremos, te queremos. En pantalla, Edward Almonte, el periodista de New Jersey. Me mara un abrazo. Dios te bendice. Santa María. Dios te bendice. Gracias por ver el video.